La Iglesia Católica inició la celebración de los 40 días previos a la Semana Mayor. Este es el periodo en el cual la Iglesia y los fieles se preparan para una de las semanas más importantes de quienes creen en Jesús, el Hijo de Dios, pues se recuerda la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de cuaresma es un tiempo para ser perdonado por el Señor y a su vez al experimentar esa misericordia divina, ese perdón, disponerse para perdonar a quienes nos ofenden como lo rezamos en el Padre Nuestro. Yo creo que es el tiempo propicio para ejercitarnos en esa actitud siempre de perdón. Cuántas cosas no se evitarían si se diera un perdón legítimo, auténtico, que brota del corazón cuando hay alguna situación difícil. Tomado de Génesis 3.19, pues de polvo eres y al polvo volverás. En todo el mundo la Iglesia llevó a cabo el ritual de la ceniza. En San José al acto asistieron cientos de josefinos quienes abarrotaron la Catedral Metropolitana. Hoy empezamos la cuaresma, entonces creemos que todos volveremos a lo mismo, tierra somos y tierra volvemos. Así es. Yo como cristiano, como todos creyentes también respetamos mucho la cuaresma y el tiempo que nos viene tan bonito para todos los costarricenses y todo el pueblo católico, verdad, que creemos en Dios y creemos en la resurrección del hombre y creemos que en Él está la salvación. La Semana Mayor dará inicio el 21 de mayo y culminará el domingo 27 de Resurrección.